y vamos a grabar un vídeo de los doros vinieron a comer fruta están descansando ellos saben que no les hacemos daño, están tranquilos hay lugares donde los doros los cazan para venderlos entonces muchos de ellos alcanzan a escapar y ahora que miran a personas, se espantan y se van todo lo contrario, están relajados saben que no hay peligro conmigo por eso están aquí tranquilos descansando los tengo aquí cerca no les hacemos ningún daño aquí cerca hay un fruto, un árbol brutal les gusta comer la naranja y los mis perros están descansando cada vez se van a acercar muy largos un árbol talla abajo donde tienen el naranja y el mis perros allá abajo está la ruta que me fruta se están acercando cada vez más y más para que coman estos son los famosos doros de california los doros que hablan doros o pericos aquí les compartí este video de los doros aquí andan les encanta venir aquí porque saben que no tienen ningún peligro solamente de las aislas y halcones que bajan eso sí ahí no podemos parar yo aquí los dejé con los doros